Debido a que el semáforo epidemiológico se mantuvo en verde, el aforo en todos los giros comerciales va a continuar al 90%. La Secretaria de Salud, doctora Alma Rosa Marroquín, adelantó que habrá cambios en los indicadores más importantes. El aforo en todos los giros y negocios continuará una semana más al 90%. Este podría ser el máximo que se permita en Nuevo León mientras el COVID-19 siga presente, pues liberar al 100% daría una falsa seguridad, advirtió la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín. En la rueda de prensa de este jueves se informó que el semáforo epidemiológico durante la semana 46 se mantuvo en verde, al resultar cinco indicadores en verde, cuatro en amarillo y uno en naranja. Con eso los planteles educativos y colegios pueden operar sin restricción en el tema de aforo siempre y cuando cumplan con la normativa establecida por salud, mientras que los eventos masivos seguirán evaluándose aparte. Hablar del 90% y del 100% parecería no hacer diferencia, pero en muchos estados se ha hablado de que ya incluso el uso del cubrebocas no es importante y el uso del cubrebocas ha sido una de las estrategias que ha tenido mayor peso después de la vacunación en la disminución o en el control de la pandemia. Hoy por hoy todos los que estamos aquí utilizamos un cubrebocas y aun cuando no es 100% efectivo contra el riesgo de adquirir una infección por COVID nos protege más que si no lo usamos. En este sentido la funcionaria dijo que el evento Pal Norte y el Buen Fin no tuvieron un impacto, ya que en las últimas dos semanas no se registraron repuntes de contagios. Esperábamos para desde la semana pasada pues un posible repunte derivado de la movilidad que se generó en el Buen Fin y en el Festival Pal Norte y pues no lo estamos identificando afortunadamente. La funcionaria informó que el semáforo epidemiológico para medir el COVID-19 y tomar decisiones tendrá cambios. La reevaluación la están haciendo con el comité de expertos para tener una mejor apreciación de cada uno de los indicadores. Debido a que la situación de la pandemia no es la misma. No son muy diferentes pero si son muy puntuales y vamos a estar posicionando los indicadores que nos han generado un mayor impacto y reflejan o se traducen en una toma de decisiones más apropiada y ya con todo el histórico que tenemos de prácticamente un año nueve meses con la pandemia. En cuanto a los casos diarios de COVID-19 la doctora reportó al corte del 24 de noviembre 144 casos nuevos, nueve muertes, 295 personas hospitalizadas y 65 pacientes conectados a un ventilador. Imágenes Julio César Lozano, Telediario Sandra González.